Yo creo que una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que nadie se hace responsable de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Necesito entrenar a esa persona, ¿no? Y necesito tener la paciencia para entrenarlo, porque muchas veces creemos que porque lo ha visto hacer muchas veces, entonces ya lo sabe hacer. No, aunque parezca muy evidente, es mejor casi que pasarnos de entrenamiento que quedarnos cortos. Entonces, en el libro lo detallo, porque igual parece muy obvio, pero es mejor tenerlo claro, es cuando yo entreno a alguien, primero esa persona me tiene que verlo hacer a mí sola, luego lo hacemos juntos, con más protagonismo mío, y poco a poco le paso el protagonismo más a ella, al niño o a la niña, y luego lo hace él solo y yo observo, ¿no? Es un paso para todo, o sea, para todo. Y también tiene que tener claro qué espero yo, qué es recoger el lavabo, porque para mí puede ser una cosa y para él puede ser otra, ¿no? Todas estas cosas son importantes. Y luego también, creo que aún más importante, es soltar. O sea, yo ya he entrenado, ahora ellos son los responsables de eso. Y entonces yo no voy recordando todo el rato, yo no voy rogando, no voy advirtiendo, no voy amenazando, porque claro, si tengo una persona que me recuerda continuamente lo que tengo que hacer, ¿para qué lo voy a recordar? ¿No? Y eso aplica mucho en todas las cosas que tienen que ver directamente con cosas de ellos, o sea, los deberes, ¿no? Cosas que les afectan solo a ellos. Entonces, a veces los padres nos cargamos con la presión de tener que ser responsables del rendimiento académico de los niños, por ejemplo, de los deberes, y no, o sea, el que tiene la consecuencia de no hacer los deberes es él o ella, ¿no? Entonces, obviamente estamos ahí acompañando, viendo si tiene alguna dificultad, por supuesto. Pero una vez tenemos claro esto, lo hemos entrenado, tenemos claro que no tiene dificultades, soltemos, soltemos, ¿no? Pidamos los deberes en el chat de los padres, no estemos ahí todo el rato como la agenda, porque entonces no van a recordar, ¿para qué? Si siempre te tienen a ti.